¿Qué onda besties? Sean bienvenidos nuevamente a todos ustedes a un video más aquí en mi canal. Como ya saben, en este canal luego llegamos a tener nuestros altos y nuestros bajos. Y nuestra forma favorita de sobrellevar estas caídas emocionales es comprando libros. El día de hoy les vengo a hacer un book haul bastante grande porque tengo problemas, tengo bastantes problemas. Pero aún así me emociona mucho platicarles de todos estos libros. Estoy haciendo este book haul antes de que sea navidad porque normalmente en navidad me llegan más libros. Y pues no quiero que todos estos se junten y crezca más esta fila de libros que tengo sin mostrarles. Entonces lo vamos a hacer de una vez. Tengo cuatro secciones específicas en este book haul. Primero vamos a hablar de los envíos editoriales. Luego les voy a mostrar algunos libros que son regalos de cumpleaños que me llegaron después de que grabé mi unboxing. Entonces por eso no se los puedo mostrar. Luego tengo algunos envíos de autores independientes. Y luego ya les voy a mostrar libros que yo he estado comprando por los pasados meses. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar porque son bastantes los libros que tengo que platicar con ustedes. Y estoy muy emocionado, entonces vamos a darle. Primero, como les mencioné, les voy a mostrar los envíos editoriales. Y todos estos son de Editorial Urano, así que muchísimas gracias. Primero tenemos Lore de Alexander Bracken, que este libro ya lo leí y me gustó bastante. Este libro me llamó mucho la atención desde que supe de qué trataba. Además, Alexander Bracken es de esas autoras que siempre quise leer, pero no lo había hecho hasta este momento. Y este tenemos una mezcla entre Percy Jackson y los Juegos del Hambre. Y este libro nos cuenta de que cada siete años, debido a que los dioses hicieron enojar a Zeus, pues este los condenó a que cada siete años tienen que venir al mundo y tomar como su forma física. Y los descendientes de estos dioses los pueden matar y se pueden quedar con sus poderes. Y al inicio de este libro tenemos a la diosa Atenea buscando a nuestra protagonista, que se llama Lord, diciéndole que por favor la proteja por este ciclo de esta semana, que se llama El Agón. Y que pues cuide de que no la maten y que le va a recompensar bastante. Entonces, pues en este libro seguimos todo ese trayecto. Es muy bueno, me quedo de ver un poquito el final, pero de este ya les hablé en mi wrap-up de noviembre. Así que si quieren ir a ver como mi opinión más a fondo, les voy a dejar el video aquí en la i. Luego tengo Un Romance Adorable por Julia Quinn, que este es el primer libro del cuarteto Smith-Smith. Yo nunca había leído Romance Histórico, entonces este va a ser mi primer libro. Actualmente es mi lectura actual y puede que también esté en el wrap-up de noviembre. Bueno, no está totalmente confirmado, pero sí. Y pues ya les iré contándose que se acerca de esta familia como de chavas que tienen como una banda y que tocan en eventos. Y por ahí tengo entendido que creo que está ciertamente relacionado con la serie de los Reardon. No me hagan mucho caso, pero pues sí, también tengo este libro. Luego tengo Heroínas Sencillas y Perversas por Emily M. Dunford, que este libro me emociona muchísimo, ya que es un Dark Academia sáfico. Y es lo único que sé, o sea, es un librote, tiene ilustraciones además, vean qué bonitas, y es ficción adulta, pero no sé cuál sea como el conflicto del libro, solamente sé que es un Dark Academia y que la gran mayoría de los personajes de este libro son personajes LGBT, entonces bellísimo eso. Y ya que lo la, les estaré contando más. Y un caso similar, este también tengo El Lenguaje de la Magia por Carrie Thomas. Este es un libro que me llamó principalmente por la portada, porque se ve muy, muy bonita, se ve como muy invernal, muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Muy elegante, muy pulcra, ¿no? Y sé que es fantasía que se acerca de esta familia de mujeres que pueden practicar magia si no estoy mal, y creo que la magia está como prohibida o algo así, no sé si tiene que ver algo con la costura. La verdad no estoy muy enterado, pero eso también es fantasía adulta. Y ya que lo lea que este hecho lo tengo planeado leer en diciembre, pues les iré contando a ver qué me parece. Y pues estos son todos los envíos editoriales, muchísimas gracias Editorial Urano. Luego vamos con los regalos de cumpleaños que no les he mostrado, y el primero de ellos es The Iron Queen, The Iron King, perdón, por Julie Kagawa. Y este fue un regalo de Aimee de libros chidos, así que muchísimas gracias Aimee. Y este libro, wow, ¿no saben cómo me llama la atención y cómo me urge leerlo? Este es el primer libro en la serie de The Iron Fae, que es una serie juvenil de hadas, súper, súper, súper popular y que fue, que tuvo su auge por allá del 2011 o dos, o sea, es de las series viejitas. Recientemente las reeditaron con estas portadas porque Julie Kagawa está sacando una nueva serie dentro del mundo de The Iron Fae, entonces pues dije, pues voy a aprovechar para leerlo a ver cómo me va. Y sé que es acerca de esta chica que... déjenme leer más o menos la sinopsis. Creo que es acerca de que secuestran a su hermano y ella se da cuenta que dice que ella es la hija de un rey hada y que ahora está como en medio de un conflicto bélico, básicamente. Entonces tiene que ir, uno, a salvar a su hermano y dos, a ver qué onda, qué es lo que está pasando. No sé, me da muchas ganas. Además, estas ediciones están bellísimas y estoy muy emocionado por leerlo, así que muchísimas gracias Aimee. Luego también tengo The Beast Warrior por Naoko Uehashi. Creo que sí se pronuncio el nombre, una disculpa. Y este fue un regalo de Ale de Farah Creations. Este libro, tengo muchas ganas de leerlo, pero no lo puedo hacer por una razón y eso es porque este es el segundo libro de la serie. El primero se llama The Beast Player. Pero sé que esta es una serie que es una serie de fantasía. Está escrita por una autora japonesa, si no estoy mal. Y este trabajo fue traducido del japonés al inglés. Y sé que es como una serie que tiene que ver con esta chica que creo que pueda hablar con los animales y hay un conflicto con todo eso. No lo sé, me llamó mucho la atención y se ve como algo que no he leído antes. Entonces, pues le quise dar la oportunidad. Espero próximamente poder conseguirme el primer libro para leérmelo. Son solamente dos, pero bueno, o sea, en este libro de hecho hay dos libros. O sea, es el libro tres y el cuatro y el primer libro trae el libro uno y dos, pero como que los juntaron y los hicieron nada más dos partes. Entonces, espero poder conseguirme The Beast Player próximamente para poder verlo. Pero aún así, muchísimas gracias a él. Estoy muy emocionado. Luego, Cintia de Villalobos, 22.1. Muchísimas gracias, Cintia. Me regaló An Enchantment of Ravens por Margaret Rogerson. De este libro ya les hablé, les hablé en mi wrap-up de septiembre. Y aunque no fue un libro que me terminó de convencer del todo, sí fue uno que disfruté. Aquí también es otro libro de hadas donde tenemos a nuestra protagonista que se llama Isobel. Que ella es una artista muy renombrada dentro del mundo donde vive, ¿no? En este mundo, los humanos y las hadas viven en conjunto. Y debido a como el lore o la historia o el contexto en el que se da, las hadas no pueden hacer como manualidades ni actividades físicas ni nada porque va en contra de su naturaleza. Entonces, recurren a los humanos para este tipo de actividades. Entonces, luego llega un punto donde el rey de la corte de otoño que se llama Rook va con Isobel y le dice, necesito que me hagas un retrato. Y Isobel dice, a huevo, claro que sí lo voy a hacer. Pero Isobel comete el error mortal de pintar emoción humana en los ojos de Rook en el retrato. Entonces, este güey dice, eso es traición. Te vas a venir conmigo ahorita mismo a la corte porque tienes que entrar en un juicio. Y eso es básicamente lo que pasa en este libro. Tiene críticas muy buenas, pero les digo, no fue mi favorita. Pero aún así, me gustó. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado por tenerlo en mi colección. Y por último, tengo Mortal Engines por Philip Reed. Y este fue un regalo de Susan, de Susan the Books de Bauder. Muchísimas gracias, Susan. Este libro es el libro de la película Máquinas Mortales que salió en 2018, si no estoy mal. Yo desde ese entonces quería leer los libros. Pero nunca me los compré y ahora pues ya tengo el primero. Sí, que es como una serie de ciencia ficción porque tiene que ver con ciudades que se mueven. O sea, verdaderamente tipo todo esto que están viendo aquí es una ciudad que se va moviendo poco a poco. Y creo que las ciudades más grandes se están comiendo las ciudades más chicas. Y pues por ahí vamos viendo cuál es el conflicto. La verdad tampoco estoy muy enterado, solamente sé que me llamaba mucho la atención y que nunca vi la película porque quería leer el libro. Y es una serie de cuatro libros. Entonces, ahora que ya tengo el primero, pues ya la voy a poder empezar a leer. Lo cual me emociona mucho, mucho, mucho porque le tengo muchas ganas a este. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Susan. Ya esos fueron todos los regalos de cumpleaños atrasados. Ahora les voy a mostrar un par de libros que me han mandado los autores. Estos primeros dos libros me los mandó Alejandra Entrada, muchísimas gracias, Ale. Y esos son los primeros dos libros de la serie Moonstruck, que son Moonstruck at Midnight y Heartstruck at Dawn. Esos fueron libros que yo vi mucho en Instagram y pues cuando la autora me contactó para mandármelos yo, con mucho gusto acepté. Y pues aquí los tenemos. Es una serie como de romance contemporáneo. Ya leí, de hecho, el primer libro. Este primero, que se llama Moonstruck at Midnight, tenemos a nuestra protagonista que se llama Billy, que por los últimos cuatro años ha estado viviendo en París y ahora por fin va a poder regresar a su casa, que es en Nueva York, ¿no? Pero debido a unas circunstancias que pasó en el pasado donde terminaron asesinando a su mamá, ella ha estado como protegida por muchísimas seguridades desde ese entonces. Entonces, en París, unos pocos días antes de regresar, se conoce a este chico que se llama Thomas, con el cual va a empezar una relación. Pero vamos a empezar a ver que las cosas no están tan normales que digamos, ¿no? Además, regresando a Nueva York comienza a conocer a muchísima más gente y se hace todo un problemón. Este libro es un tipo reverse harem. No sé si sí sea intencional, pero se lee como un reverse harem. Que básicamente tenemos a la chica y a un montón de personas, en este caso hombres, interesados en ella de una manera romántica. Entonces, es un libro muy entretenido, es un libro que te lees en nada. Y pues sí, este es el primero. El segundo es, como les mencioné, Heartstroke at Dawn. Este todavía no lo leo. Pero el tercero está próximamente a salir, sale en enero. Entonces, si les llama mucho la atención, estos libros les voy a dejar acá abajo el link para que los puedan comprar en la página de Alejandra. Y los siguientes cuatro libros también me los mandó el autor y son las cuatro novelas de Patrick Morgan, que según yo, estos son thrillers. El primero es Operant Horizon. Muy bonito, vean qué chulo se ve. Luego tenemos Realms, también muy bonito. El tercero que se llama Viaticum. Y el cuarto, que es la novela más reciente que he publicado, es Hope's Last Refugee. Como les mencioné, según lo que tengo entendido, todos estos son thrillers. Pero este en específico, creo que tiene que ver con la pandemia. Porque habla justamente de un virus que cobró las vidas de muchas de las personas importantes de la protagonista. Y debido a como todo este estrés, se van como a un retiro, a una cabaña, digamos, alejada de absolutamente todo. Y luego cree que, digamos, dejando todo esto detrás e irse a este lugar donde va a estar completamente sola, como que se va a sentir más a salvo. Pero lo que pasa es que no está completamente sola, ¿no? Estoy muy emocionado por leerlos. Hace mucho que no leo thrillers y además es un género que quiero empezar a explorar más. Entonces, muchísimas gracias, Patrick, por haberme mandado tus libros. Espero leerlos y espero que me encanten. Por último, vamos a pasar a los libros que yo me he estado comprando. Que no son tantos, pero es un número grandecito de títulos. Los primeros cinco son libros que... Está faltando uno. A ver, me estoy viendo aquí, me hace falta uno. Los primeros seis libros son libros que compré cuando salí de viaje. Entonces se los voy a mostrar. El primero de ellos es uno que me emociona bastante y ese es Gear Breakers por Zoe Hanamikuta. Este es un libro de ciencia ficción que salió este año, de hecho. Que tiene representación sáfrica y desde ese entonces yo lo quise leer. Pero yo vi la primera línea de este libro en internet y eso fue lo que automáticamente me vendió y me hizo comprarlo. Se las voy a leer. Voy a parafrasear porque obviamente está en inglés. Pero dice, tiene sentido que en un cierto punto pasamos de rezar a las deidades y comenzamos a construirlas nosotros mismos. Porque estas, o sea, estos robots que están atrás son como los dioses y los construyen ellos. Entonces quedé, 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 quedé. Es el primer libro de una biología, el segundo libro sale en julio del próximo año. Entonces espero poder leérmelo antes de que salga ese. Yo he escuchado cosas muy buenas, entonces me emociona bastante. Luego tengo Stay Goat por Dobley McSmith. Otro libro que me urgía leer desde hace varios años. Desde que salió varios años quedé. Desde que salió el año pasado. Este es la historia de este chico que se llama Pony. Que es un chico trans. Entonces lo seguimos, digamos, regresando a la escuela después de haber comenzado su transición. Y he escuchado que es un libro muy fuerte. He escuchado que es un libro que toca temas bastante serios. Y que tiene, pues, conversaciones bastante necesarias de tomar. Entonces estoy muy emocionado por leerlo. Además siento que me hace falta leer muchísimos más libros con representación trans escritos por autores trans. Y espero me guste. Verdaderamente espero me guste. Porque le tengo mucho hype desde que supe la existencia de este. Y pues sí, me compré la pasta blanda porque tiene una portada más bonita que la de pasta dura. Y verdaderamente les voy a hablar mucho de él cuando lo termine de leer. Luego otro libro que ya leí fue Only Mostly Devastated por Sophie González. De este les hablé en mi wrap-up de octubre. Así que si lo quieren ir a ver se los voy a dejar ahí en la i. Que este es un retelling de vaselina donde tenemos a nuestros protagonistas, a Oli y a Will. Que tuvieron su romance el verano. Pero debido a ciertas circunstancias personales que estaba viviendo Oli en su familia. Se tiene que mudar al lugar donde estaba pasando el verano. Que es en el lugar donde vive Will. Entonces un día se vuelven a encontrar en la escuela. Y pues Oli queda de que wow, no puedo creer que te estoy volviendo a ver y eso. Pero resulta que Will sigue en el closet y no es la persona más amable con Oli. Entonces seguimos todo ese trayecto. Y es un libro muy muy bonito. Es como una rom-com que tiene también cierto nivel de profundidad que me gustó muchísimo. Y se las recomiendo bastante. Es un libro súper chistoso, súper bonito, súper entrañable. Y me encantó haberlo leído. Luego tengo The Lights Like Wildfire por Jennifer Lynn Alvarez. Este libro de hecho yo ya lo había empezado a leer. Y les comenté en uno de mis videos de creo que recomendaciones para el otoño y eso. Pero lo dejé de leer. Aquí tenemos a este grupo de cinco chicos. Un, dos, tres, cuatro. Sí, cinco chicos que se hacen llamar los Monsters. Que un día por accidente comienzan un incendio en uno de los bosques de California. Y se descontrola por completo. O sea, de que tienen que evacuar la ciudad y todo. Y al inicio del libro tenemos el prólogo donde estos chicos están buscando el cadáver de uno de los integrantes del grupo. Entonces vemos desde qué pasó con el incendio hasta cómo se fueron llevando las cosas de ese punto. Como les mencioné, ya lo había empezado a leer nada más que no lo terminé porque me tuve que enfocar en leer otras cosas. Pero cuando lo retome lo voy a volver a leer desde el principio y lo voy a terminar. Porque este libro estaba siendo muy bueno. O sea, de verdad, el estrés que te estaba causando las primeras 70 páginas con solamente ver esto del incendio estaba fuerte. Y es como un thriller porque creo que hay muchas cosas escondidas detrás y me estaba gustando bastante. Entonces, sí, este también fue uno de los libros que compré. Luego tengo The Charm Offensive por Alison Cockrun. Que este es otro libro que me llamaba bastante la atención. Donde tenemos a este joven, este chavo que es el protagonista de un reality show muy al estilo The Bachelor. Si no saben de qué trata The Bachelor, es donde tenemos a un joven o un güey. Y tenemos a, no sé, 12 chicas compitiendo por el corazón de este güey. Muy al estilo de la selección. Pero lo que pasa es que este chavo que se llama Charlie era como una celebridad y tuvo como un escándalo público. Entonces para como rehabilitar su imagen deciden introducirlo a este programa. Pero lo que pasa es que Charlie no se enamora de ninguna de las chicas y no se enamora de Def, que es uno de los productores del show. Entonces pues tenemos todo este drama. Y me encanta y estoy muy muy emocionado de leerlo porque si hay algo que me gusta son los reality shows. Y si hay algo que me gusta es The Bachelor y The Bachelorette. Entonces quiero ver un giro LGBT a ese tipo de historia. Y he escuchado cosas muy buenas. Entonces espero que cuando lo lea me termine gustando muchísimo. Porque literalmente este libro tiene mi nombre pintado en la portada. Y si no me gusta me voy a poner a llorar. Y luego por último en ese viaje compré Dune por Frank Hebert. Que según yo había comprado este libro porque yo lo iba a leer antes de la película. Pregúntenme si hice eso. Absolutamente no. ¿Qué les puedo contar de Dune que no les hayan contado? Ya pues acaba de salir la adaptación con Timothée Chalamet, con Sendai y todo eso. Y escuché cosas muy buenas de la película. Y este libro pues ahorita está teniendo el boom que nunca en mi vida había visto. O sea, verdaderamente ahorita toda la gente está obsesionada con Dune. Y yo espero que cuando lo lea me guste. Son seis libros. Tengo la intención de leerme la serie completa. Porque además me gustaría adentrarme más a lo que es ciencia ficción y fantasía adulta. Y pues Dune es de los libros que más renombre. Tiene no solamente recientemente sino siempre he escuchado muchas cosas buenas de Dune. Entonces espero poder leérmelo pronto. Como les mencioné lo compré a inicios de octubre. Y mi plan era leérmelo en los 23 días de octubre antes de que saliera la película. Pero eso no pasó. Pero no me voy a estresar. Próximamente veré la película ya que está en HBO Max. Y espero poder leerme el libro de que o antes de que acabe el año o iniciando 2022. Definitivamente este está en mi TBR para el próximo año. Dejando de lado estos que fueron que compré en mi viaje. El siguiente libro que tengo para mostrarles es Blood and Honey por Shelby Mahoury. Este libro de hecho se lo compré a Aimee porque lo estaba vendiendo. Y que yo quería este libro desde hace un año. Desde hace un año justamente lo quería comprar. Pero en Amazon siempre estaba carísimo. Entonces cuando vi que lo estaba vendiendo y lo estaba vendiendo a muy buen precio. Dije déjalo en este mismo instante porque lo necesito. Esta es la secuela para Serpent and Dove. Que ya saben que fue uno de mis libros favoritos del año pasado. Porque quedé absolutamente enamorado de Lou, de Reed, de Coco, de Beau. Y de toda la historia que sucede en el libro. Y pues aquí continuamos con los sucesos que pasan en el primer libro. Y estoy muy emocionado porque hay ciertas cosas que se te revelan al final. Que quiero ver qué desarrollo se les da y hacia dónde nos lleva la historia. Me he escuchado las mejores cosas. De Blood and Honey soy completamente honesto. Como que mucha gente tiene el consenso grupal de que el primer libro es mejor que el segundo. Pero le tengo mucha fe y le tengo muchas ganas. Porque lo que más me gusta de este libro son los personajes. Entonces espero que pueda volver a enamorarme de ellos en esta segunda lectura. Y pues sí, estoy muy emocionado para leerme este. E incluso el tercer libro ya salió. Entonces espero hacer una maratón de los dos libros que me hacen falta en la trilogía. Y espero me gusten porque les tengo muchas ganas. Y estuve esperando un año para poder conseguir este libro. Entonces espero no sea tan anticlimático y no me termine gustando. ¿Saben? Luego, el siguiente libro fue uno que me pedí por Amazon y ese es Juntos a Medianoche. Por Jennifer Castle. Este es un libro navideño slash de fin de año que quiero leer ahorita en diciembre. Este libro nos cuenta la historia de estos dos protagonistas que deciden hacer siete actos de bondad. Antes de que termine el año y hacen una lista. Y quieren ver qué es lo que significa ser amable. Pero también vamos a ver como el cambio interno que sucede en los personajes. Entonces tengo muchas ganas de leerlo. He escuchado cosas muy buenas y lo compré para las fechas. Luego, tengo este libro que me pedí en el buen fin porque me costó 75 pesos. Y ese es The Girl and the Stars por Mark Lawrence. Este es el primer libro en la serie de The Book of the Ice. Que es una trilogía de fantasía épica adulta, ¿no? La sinopsis está un poco vaga en este libro. Pero sé que este está situado en el mismo mundo que otra serie de Mark Lawrence que se llama Red Sister. Pero no los tienes que leer. Ahora al menos eso tengo entendido porque si no ya la cagué. Aquí tenemos como un mundo o están en un lugar donde está completamente helado. O sea, es como si fuera a la Antártica, digan ustedes. Y pasa que nuestro protagonista que se llama Jazz es diferente a mucha de la gente que está dentro de su tribu. De su comunidad, de su familia, de todo lo que quieran. Y no sé muy bien por qué porque no te dice tanto acá atrás de las sinopsis. Pero sé que creo que tiene que ver justamente con eso de tribus. Y pues sí, es lo único que sé verdaderamente. Está muy bonita la portada, ¿vean? Es una precisura de portada. Y pues espero lérmelo pronto. Tengo otro libro de Mark Lawrence que no he leído. Pero este me llamó la atención desde hace... Desde que se publicó también el año pasado o el año antepasado, no me acuerdo. Entonces pues cuando lo vi bastante barato lo compré. Aunque no me encantan los libros en formato de bolsillo. Porque, bueno, en formato más Market Paperback, más bien. Porque son los que son muy difíciles de leer y que se duran fácilmente. Pero no me molesta. Este es como el formato para Fantasía Epic Adulting. Entonces, pues por eso lo compré. Y por último, el último tentativo libro que tengo para este vlog es Magia Angelical por Garthnex. Yo la semana pasada fui a Gandhi y vi este libro y dije... Este libro lo necesito ahorita en mi vida. Porque yo ya había escuchado hablar de él en inglés. Entonces cuando vi que lo tradujeron dije... Wow, o sea, no sabía que lo iban a traducir. Denmelo ahorita, me lo voy a llevar ahorita a mi casa. No llevaba dinero cuando fui a Gandhi. Entonces de regreso me di cuenta que en mi cartel tenía un certificado de regalo de Sunburns. Entonces al día siguiente o dos días después fui a Sunburns y me lo compré. Y estoy muy emocionado. Aparentemente es una historia ciertamente inspirada en Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Entonces con eso mis ganas suben más. El libro nos cuenta básicamente la historia de esta mujer que se llama Liliath. Que es una invocadora de ángeles, ¿no? Entonces necesita hacer algo. Necesita hacer un cierto tipo de ritual. Y para esto requiere a cuatro personas diferentes. Entonces recluta a estos cuatro chicos que se llaman Agnes, que es la mosquetera. Simeón, una estudiante de medicina. Dorotea, creadora de íconos y estudiante de la magia angelical. Y Henry, uno de los secretarios de la cardenal. Por lo que sé, este libro habla justamente de eso de ángeles. Pero también tiene que ver con un cierto tipo de magia relacionada con la sangre. O algo así había visto cuando empecé a ver este libro en inglés. Y dice que está ambientada en un siglo XVII alternativo. En el cual los ángeles pueden ser invocados y controlados por aquellos con un talento especial por la magia. Me urge leer este libro. Como vieron, al inicio de este les mencioné que era posiblemente mi último libro tentativo de este book haul. Porque no sé si me vayan a llegar dos libros. Entonces si sí llegan a pasar, les voy a poner aquí el clip. Amistades, vengo con el update. Porque sí terminé consiguiendo los dos libros que pensé que iba a conseguir. Entonces los voy a mostrar. El primero de ellos tiene una historia chistosa. Pero una triste al mismo tiempo. Y me pedí The Eye of the World por Robert Jordan. Este es el primer libro en la serie enorme que es The Wheel of Time. Yo recientemente empecé a ver la serie de Amazon y estoy obsessed. Me está encantando la serie. Entonces dije, este mood lo tengo que complementar con algo. Entonces me pedí el primer libro. Y de hecho ya lo empecé. ¿Quién diría que probablemente The Eye of the World sería mi primer libro de fantasía adulta? ¿No? Voy en la página 43. No llevó mucho, lo pausé porque nada más lo leí como para ver qué onda, qué sí, cómo me sentía y eso. Porque pues tengo otros pendientes. Pero definitivamente estaré leyendo este muy pronto. Y les digo que fue una historia triste porque yo compré este que es la portada. Las nuevas portadas que sacaron de que para toda la serie que tiene en este formato me costó 360. Lo pedí creo que el sábado. El sábado y el domingo estaba el libro con la edición de la portada en 200 pesos. Porque estaba en oferta del Cyber Monday. Y dije, esto es un crimen de odio y esto es un ataque contra mi persona. Pero bueno, no me molesta porque aún así yo quería esta portada. Porque si tengo la intención de leerme los 14 libros, quiero que todos combinen en el librero. Entonces, pues por eso me compré este. Y pues sí, ya les iré contando. Este fue una de mis compras. Y el otro libro fue un encargo que le hice a mis papás porque salieron de viaje. Y ese es Our Violent Ends por Chloe Gong. Este es el segundo libro en la biología de Our... These Violent Ends, perdón. Estoy muy emocionado por tenerlo. De hecho, These Violent Ends tiene que ser de mis próximas lecturas porque tengo una lectura conjunta planeada. Entonces, pues de paso, yo creo que me voy a maratonear los dos. Estoy muy emocionado. Vean esta portada. Es una edición exclusiva de Barnes & Noble. No sé qué contenido extra trae. Creo que trae algo hasta el final. Pero sí, este fue el otro libro que conseguí. Y estoy bastante feliz porque estos dos libros eran unos que quería. Y entonces me pone bastante emocionado. Y ahora sí, vamos hacia la conclusión de este video. Y eso, gente, sería todo por mi book haul previo a Navidad. Cuéntenme acá abajo en los comentarios cuál ha sido de los últimos libros que ustedes han estado recibiendo en su casa. Y cuál es el que más les emociona leer. La canción que les voy a recomendar el día de hoy es una que tienen que conocer la historia detrás de esta canción. Porque es increíble. Es verdaderamente un cuento de hadas. Y esa es Rolling de Brave Girls. Si no saben todo lo que pasó con Brave Girls este 2021, por favor, dénse el tiempo y pónganse a ver todo lo que pasó. Porque es una historia increíble y es una historia épica. Entonces, esta canción es increíble también. Entonces, les recomiendo bastante. El link va a estar acá en la descripción para que vayan a ir a la chica en la post de cuenta. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Si no han suscrito a mi canal, están solamente un clic de distancia. No está aquí o acá. Y si de por acaso les interesa, tíganle a la campanita para que los notificas que subo un video nuevo. Les recuerdo que tengo Twitter, Box, Instagram y Gurus. Todos los links van a estar acá en la descripción. Por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube. Hoy, 15 de diciembre, si es que sí estoy subiendo este video, este día es cumpleaños de Ale de Libros, Libros, Libros. Así que Ale, te mando un besito. Feliz cumpleaños. Mi nombre es Fernando, que viva el consumismo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Brave Girls. Brave Girls. Lale, 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 lale. Y nos vemos en un próximo video.